Bueno, muy bien, entonces vamos a ver Palmeiras En marcha el partido señores, Libertad Palmeiras El cintro, el segundo palo, entraba Alexandro adentro, Muñoz Más allá del Popi Muñoz, nos parece firme la zona central de la saga del conjunto paraguayo Bien, en esta oportunidad el arquero compatriota, ¿no? Intenta con la pelota, Robinho, cintro para Alexandro, queda el gol de Eric Tapó Muñoz, nos llega Alexandro, en la línea termina reventándola en el fondo Observen cómo se mete y queda solo, solo, sin ninguna referencia de marca por el segundo palo El recién ingresado en el conjunto brasileño, muy atento otra vez el Popi Muñoz Ahí viene Dudu, no lo hará Palmeiras, ahora no, Dudu ¡Oh, travesaño! Esta sí fue clarita, ¿eh? Eso se llama tirar de la cola, ¿no? Buscar a ver si se puede revertir un trámite que parece inexorablemente derivar en penales Buen remate, con mucha potencia, reventó el horizontal, el buen futbolista Dudu A ver de arriba con Balbuena o con Benítez, centro a las manos del arquero Se la quedó Fernando Pras Y sale jugando con Moisés Traboi ganó Moisés, acompaña por afuera a Leone Ahí va Eric Ahí viene Palmeiras, adentro Cristaldo, sigue Eric, engancha a Eric ¡Viene! ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol de Palmeiras! ¡Bien pase de Eric, la definición de Peluche Para poner a Leone el primero, los 36 Palmeiras 1, Libertad 0 El gol del argentino de Peluche, de Agustín a Leone Había llegado más, ¿no? Había generado más que su rival Había comenzado de menos a más el equipo brasileño Buena combinación, buen toque en profundidad, pase filtrado Quedó mano a mano, cara a cara, con una defensa que no fue firme Salvo el Popi Muñoz, que en esta no pudo hacer nada Y a Leone, pone en ventaja, falta de poco para el final al equipo brasileño Bueno, ahí está, Cerro Berto, el mejor del partido A dos del final, el centro de Cerro Berto ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Palmeiras, Moisés de cabeza! Anótele además de todo, una asistencia a Cerro Berto A los 46 del complemento Lo líquido Palmeiras, 2 a 0 sobre Libertad ¡Gol de Moisés! Esa firmeza que no tuvo a lo largo de todo el partido La zona central de la saga la exhibe también en esta ocasión Acarició la pelota a Cerro Berto, observen Acarició el balón Y se la colocó en el parital izquierdo Del futbolista brasileño Moisés Que anota el segundo sobre el cierre Y liquida definitivamente cualquier aspiración de Libertad de ir a penal Se mete en la final del sábado Palmeiras Contra el ganador del clásico que se viene pegadito Veremos con quién Esto se termina Ya tenemos casi casi 48 Y por eso pinta Andrés Cuña, señores La victoria de Palmeiras, 2 a 0 Sobre Libertad Los goles de Alione y de Moisés Los que llegaron desde el banco para darle la victoria Al equipo verde de San Pablo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video